Música Quiero ir al libro de Santiago capítulo 1 versículo 26 Vamos a poner primero una Le damos un aplauso al que hizo todo esto Porque veo una Hay matices La religión verdadera Uno muchas veces Cuando uno ha sido siempre católico Yo sé que aquí hay mucha gente que se convirtió en el Señor Cuando era católico vino a Cristo Otro, sus padres Los llevaron a la iglesia No conocieron lo que es la iglesia católica Pero los que conocimos la iglesia católica Éramos apostólicos y romanos Católicos, apostólicos y romanos Entonces cuando uno Le hablan de una iglesia evangélica Hay mucho sesgo de lo que la gente piensa De una iglesia evangélica Dice una secta Es un lugar donde Llega gente De todas clases sociales Entonces Siempre hay un rechazo Para que tú no Vengas a la iglesia Para que tú no te acerques a la iglesia Y no puedas ver la iglesia como una vía Una vía de salvación Como una vía de sanidad Como una vía de gozo Porque eso es lo que produce la iglesia La iglesia produce cambios Extraordinarios La iglesia produce cambios Yo fui cambiado Por el poder de la palabra Yo era católico, apostólico y romano Pero Dios cambió mi vida Entonces por eso Siempre va a haber Líos, problemas Para que usted venga a la iglesia Tal vez hubo gente Que se estacionó en la punta del cerro ahora Porque entonces Ya se quería ir para la casa Porque siempre va a haber Un obstáculo Para que usted no venga Porque venir a la iglesia Tenemos la promesa Que donde hay dos o tres Congregados en su nombre Dios está ahí Entonces esta palabra La religión verdadera Entonces dice Tantos problemas Para llegar a la iglesia Tantas dificultades Para llegar a la iglesia Y a lo mejor No es lo que Dios quiere para mí Pero la Biblia Es clara como el agua Porque nos muestra Cuál es la verdadera religión Y quiero que vayamos Al libro de Santiago 1.27 Vamos a poner Dice La religión pura Y sin mácula Delante de Dios El Padre Es esta Dos puntos Busqué algunas versiones Dice La religión pura Y verdadera A los ojos Del Dios Padre Es esta Otra versión dice Esta es la religión Auténtica E intachable A los ojos De Dios El Padre Y cuál es La verdadera religión Dice Número uno Visitar A los huérfanos Y a las viudas Número dos En sus tribulaciones Y número tres Y guardarse Sin manchas Del mundo Quiero que la pongamos En la gráfica Que tenemos Las tres No la otra Por favor Van a hacer llorar Me van a hacer llorar Hay Hay tres características Claras Que nos hablan De la verdad De la religión Pero cuando uno Estudia esta palabra Se da cuenta Que son Características Externas No internas Características Externas Número uno Visitar a los huérfanos Número dos Visitar a la viuda Y número tres Guardarse Sin mancha Sin mancha Este mundo O sea La religión Que nuestro Padre El Señor Acepta Como pura Sin mezcla Sin mancha Libre de contaminación Es socorrer Es socorrer A los huérfanos Y a las viudas En sus aflicciones A los huérfanos Y a las viudas Porque Ellos No tienen Quien los defienda Quien los proteja Y quien les proporcione El sustento Entonces cuando uno Busca la palabra Visitar ¿Cuál es el contexto? Es Hacer una visita De inspección Para enterarse Cómo van las cosas Y qué nuevas necesidades O qué problemas Han surgido Porque las viudas Y porque los huérfanos La aflicción Es un estado cotidiano De huérfanos Y viudas Que no tienen defensa O sea Siempre vamos a encontrarnos Con problemas Entonces no es que tú Haces una visita De vez en cuando Sino que La palabra visitar Significa Literalmente Es una visita De inspección Para ver Qué es lo que necesitan Es como cuando Uno va a ver A la mamá Uno no solo Va a saludarla Le abre el refrigerador Le abre la despensa Qué es lo que le falta Qué es lo que necesita Qué problema tiene Qué dificultad tiene Eso significa La palabra Visitar No es solo ir a mirar Sino que Hacer una inspección De las necesidades Que tienen Entonces cuando Nuestra iglesia Nos dimos cuenta Que la fe La fe sin obra Es muerta Tuvimos que Analizar Cuáles eran Las obras Las buenas obras Que iba a tener La iglesia Y nosotros Nos enfocamos En lo que son Las viudas Y lo que son Los huérfanos El hogar Renuevo Los huérfanos Y las viudas Una vez al mes Y quiero mostrarles Acá Verdad El proyecto De las viudas De cómo nos Preocupamos De las viudas De llevar Las cajas Y no solo Lo que son Cajas Y yo quiero Que usted Se vean Esas cajas Porque usted Hace posible Esas cajas El poder Llevarle La verdura Porque no solo Le llevamos caja A la viuda Una vez al mes Sino que también Provemos Provemos Lo que es La verdura Lo que es La necesidad De la lechuga El tomate Los plátanos Entonces Podemos ver Eso para El homo Entonces Tratamos De De enfocarnos En lo que es De manera Externa La verdadera religión ¿Verdad? Y en los huérfanos El hogar Renuevo Hay mucha gente Que no lo conoce Pero esto Está ahí En calera De tango Ahí tenemos Siete hectáreas Con la ayuda Al Señor Un poquito Más de seis Yo digo siete Porque el número De Dios Siete Entonces Ahí tenemos Algo bien Lindo Que hizo La iglesia Y nos Enfocamos En los niños Porque la Biblia Habla Entonces Cuando usted Ve eso Yo quiero que usted Se vea Reflejado En eso ¿Por qué? Porque Sin sus diezmos Sin sus ofrendas Jamás Podríamos lograr Lo que la iglesia Ha podido lograr Entonces Yo quiero que usted Se vean reflejado Yo quiero que usted Se vea En cada una De esas cosas Quiero que vean Que ustedes Son parte De eso Quiero Quiero que se vean Que son partes De De este hogar Donde están los niños Entonces Cada vez que Usted Y yo Entregamos Nuestro diezmo Y entregamos Nuestra ofrenda Yo quiero que usted Y yo Nos veamos Reflejados En eso Hay mucha gente Dice Me gustaría Apoyar A los huérfanos Cuando solamente Usted Tiene que Ser fiel Con su diezmo Y con su ofrenda Y la iglesia ¿Verdad? Tiene la capacidad Para Esas son las bodegas Donde están Las cosas nuevas Que se van Renovando Porque creemos Que Esa es La verdadera religión Y esto es lo externo Lo que se ve Lo que hacemos Con la ayuda Del Señor Hoy día Hicimos eso Que no lo teníamos Entonces Dios en su amor Dios en su misericordia Nos lleva a nosotros A ser parte De De las nuevas necesidades O De problemas Que surgen Porque Si usted sabe Los niños Es una preocupación Los niños Siempre Aparte que no son Nuestros hijos Entonces uno tiene Que cuidarlos Mucho más Entonces hay Todo un equipo De gente Junto ahí A la pastora Jessica Y las directoras Que hacen Que se hacen Parte de todo esto Para llevar adelante Lo que es la obra Del Señor Entonces ¿Por qué quiero Quiero predicar de esto? Porque Cuando tuvimos que ver Que acciones Que obras Hacíamos Queríamos hacer Buenas obras Bíblicas Queríamos que todo Estuviera radicado En la palabra Que sea la palabra La que nos respalda Que sea la palabra De Dios Entonces la Biblia dice Esta es la verdad Religión Visitar A los huérfanos A las viudas Y la tercera Es Apartarnos Apartarnos Del mundo Diga conmigo Apartarnos del mundo En su aflicción No quiere decir Que la visita Han de hacerse Solo Cuando han sobrevenido Unos problemas O una especie De tribulación Sino que Siempre Debemos tener Esta capacidad De poder mirar De poder Analizar De poder Creer Que Que no solo Nuestra visita Era abrazar A los niños Compartir con ellos Sino ver Qué necesidades Tienen Cuáles Qué necesidades Ellos necesitan Entonces esa Por eso Por eso contratamos A un A un pastor Y Que le decimos El cuanto se llama El moreno Japson Y Y le dijimos Quiero que te vengas A trabajar A tiempo completo Pero te vas a dedicar Exclusivamente Al hogar Porque aparte De lo técnico También creemos Que es una cosa Espiritual Creemos que hay Una cosa espiritual Entonces tú también Te vas a dedicar Por completo A ver Cuáles son Las necesidades Que tiene el hogar Y poder Suplirla Nosotros el otro día Estábamos en enero Febrero Mostrando lo que Hacíamos el día sábado Pero ahora ya Esto igual que el sindicato Cuando tú lo haces Ya no podías Dejar de hacerlo Porque queríamos Hacerlo en enero Y febrero solamente Ahora lo hacemos Todos los fines de semana Los sábados Donde se le da Una comida especial Donde Tienen un día distinto Porque vemos La necesidad Porque Visitar No es solo mirar Es ver Qué es lo que necesitan Entonces Yo quiero que ustedes Se vean reflejados ahí Porque la Biblia dice Cuando tú y yo Traemos los diezmos Al alfolí ¿Dónde está El alfolí? ¿Dónde está El alfolí? En la iglesia El alfolí está En la iglesia El alfolí Y perdone que insista El alfolí Está en la iglesia Entonces cuando yo Cuando yo traigo Mi diezmo a la iglesia Cuando yo traigo Mi ofrenda A la iglesia ¿Cuál es el resultado? La Biblia dice Abriré Ventana De los cielos Y yo derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabonde Entonces Quiero Quiero decirles algo O sea Aquí hay un complemento Que cuando yo Traigo mi diezmo Al alfolí No solo estoy cumpliendo Con lo que el Señor Nos está pidiendo A través de los diezmos Y la ofrenda Sino que los cielos Se me abren Los cielos Se me abren Y yo no puedo Abrir los cielos Dios si Abre los cielos Por ser Chile Necesita agua Y para que el agua Venga en el invierno Necesitamos orar a Dios Para que Dios Abra los cielos Y que mis cielos No se transformen En cielos de bronce Sino que literalmente Dios Abra Abra los cielos De la iglesia Entonces Las promesas Es como una cadena Que se va uniendo Entonces El diezmo Cuando yo traigo Mi diezmo Yo no soy sacerdote Para repartir el diezmo Sino que Dios Me llama A ser fiel Con mi diezmo La unción Del sacerdote El que nos da La capacidad Para poder Distribuir Para poder Alcanzar Para poder ayudar Pero el diezmo Está en el alfolí Y el alfolí Está en la iglesia ¿Dónde está el alfolí? En la iglesia Entonces cuando Cuando la Biblia dice La religión pura Y sin mácula Delante de Dios Padre Es esta Visitar a los huérfanos Por eso que Quiero que usted Se vea reflejado Porque todo eso Es parte de la iglesia Usted es parte De la iglesia Jamás Pudiéramos Haber comprado Ese terreno En Calera de Tango Jamás Hubiéramos podido ser De manera sostenible Llevando adelante Todo esto Si no fuera Por la generosidad De la iglesia Entonces cuando Dios Ve que usted hace eso Dios le abre Los cielos Ahora denle un aplauso Fuerte al Señor Quiero que busquemos San Juan 17 15 Las viudas Los huérfanos Y conservarte Inmune De las contaminaciones De este mundo Mira lo que dice La Biblia San Juan Capítulo 17 Versículo 15 Jesús dice No ruego Que los quites Del mundo Porque de repente Nosotros los evangélicos Como que nos apartamos Del mundo Nos apartamos De la familia Nos apartamos De los amigos Como irán Si nadie les predica Entonces Dios quiere Que tú seas parte Donde tú le hables Porque hay una promesa De Dios Y cuál es la promesa No ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal O sea Dios nos va a guardar Del mal Pero Dios No quiere Que tú te apartes Del mundo De repente Nos llaman Los puentes Cortados A nosotros Desde que se hizo Canuto Desde que se hizo Evangélica Es un puente Cortado No Dios nos da Gracia Para llegar A ello Dios nos da Favor Para llegar A ello Dios nos da Palabras Para predicarles El evangelio Tú y yo Abrimos nuestra boca Y Dios la llena ¿Cuántos creen Que así es? Pero si tú Te apartas De tu familia Entonces de repente Hay separaciones Dentro de la familia ¿Y por qué hay Separaciones Dentro de la familia? Porque no te ven Como No nos ven Como un verdadero Cristiano No nos ven Como verdaderos Hijos de Dios Nos ven de una manera En la iglesia Y nos ven de otra Manera en la casa Entonces no quieren Seguir la religión Que tú y yo Seguimos Porque la Biblia Dice Y esto lo dice Pablo Pablo dice Las mujeres Se van a ganar A sus maridos Sin palabra ¿Y qué significa eso? Por sus actitudes Por la forma De atenderlos Entonces Yo voy a querer Ir a esa iglesia Yo voy a querer Ser parte De esa iglesia Yo voy a querer Ser parte De esa iglesia Donde va mi mamá Donde va mi papá Pídele la oración A tu pastor ¿Me entiendes? Yo quiero ser parte De esa iglesia Porque veo Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Veo el cambio Operado en tu ser Veo el cambio Que Dios ha hecho contigo Pero si no ven Ningún cambio Y te ven Vendiendo huevos En la casa Y te ven Con la canasta Huevo Y te ven Con actitudes Feas ¿Quién va a seguir Esa religión? Señoras y señores Ustedes y yo Somos embajadores Lo representamos A él Y tenemos que ser Buenos representantes Buenos representantes ¿Cuánto dice Somos embajadores? Vamos Dígalo fuerte Somos embajadores Santiago No propone Como religión Perfecta La huida Del mundo Huir del mundo Si no Conservarte Inmune De la contaminación Del mundo El mundo Es sinónimo De malos Principio Y prácticas Que son Contrarias A la voluntad De Dios Pero tenemos Tenemos una promesa Y cuál es la promesa Dios te va a guardar Del mal Dios te va a guardar Del mal Lo voy a decir acá Dios te va a guardar Del mal Dios te va a guardar En el mundo En el mundo Hay maldad En el mundo Hay violencia Pero tenemos Una promesa De Dios Dios me va a guardar Del mundo ¿Cuánto lo creen Que así va a ser? Dios me va a guardar Del mundo Cuando uno busca La palabra viuda En la Biblia Aparece 84 veces La palabra viuda Cuando uno busca La palabra huérfanos En la iglesia Aparece En la Biblia Aparece 45 veces O sea Hay un énfasis A las viudas Hay un énfasis A los huérfanos En la Biblia Al menos Se habla más De viuda Que de demonios En la Biblia Se habla más De huérfano En la Biblia Que de espíritus Inmundos Pero a veces Mi énfasis Tu énfasis Está marcado En los demonios Cuando Cuando la Biblia Nos enseña Que Él quiere Que tú y yo Visitemos a la viuda Visitemos a los huérfanos De hecho Tú ni siquiera Tienes que visitarlo Porque tú los tienes Tú tienes un hogar De niños Tú tienes Como más de 43 Viudas Que apoyamos Todos los meses Entonces Quiero que se vean Reflejados ahí Quiero Quiero mostrarles En el libro ¿Dónde está? Mateo 25 25 31 Mire Mire que interesante Es esto Mateo 25 31 Dice Cuando el Hijo Del Hombre Venga en su gloria ¿Cuántos creen Que Él viene? Por segunda vez Dice Cuando el Hijo Del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles Con Él Entonces se sentará En su trono De De gloria Sigamos Y serán reunidos Delante de Él Todas las naciones Brasil Perú Chile Bolivia Todos Vamos a ser presentados Y apartará Los unos de los otros Como aparta El pastor Las ovejas De los cabritos Aquí hay un criterio Que se va a usar Para la salvación Un criterio Versículo siguiente Y pondrá Las ovejas A su derecha ¿Dónde están Las ovejas? Ya ¿Y los cabritos ¿Dónde están? No sé por qué Se ríen No le encuentro Ningún sentido No No Sigamos Pasemos rápidamente Ese versículo Entonces el Rey Dirá a los de su derecha Venid benditos De mi Padre Heredad el reino Preparado vosotros De la fundación Del mundo A las ovejas Le dirá Venid Benditos De mi Padre ¿Qué somos? Benditos ¿Qué somos? Bendito Ponga cara Bendito Versículo 35 Porque tuve hambre Porque tuve hambre Y me diste de comer ¿Cuál es el criterio? En la separación Las buenas obras No, no es algo simple Un criterio Cuando Cristo venga A buscar a su iglesia Él va a apartar Las ovejas Y los cabritos Y a las ovejas Él le dirá Venid bendito De mi Padre Y Él dice Porque tuve hambre Y me diste de comer Porque tuve sed Y me diste de beber Fui forastero Y me recogiste Estuve desnudo Y me cubriste Enfermo Me visitaste En la cárcel Y viniste a mí O sea Si Dios te dice Que tenemos que preocuparnos En la vida De los huérfanos Porque Él también De manera paralela Nos va a proveer La provisión Él nunca te va a mandar A hacer algo Sin proveerte A lo que Él te manda A mí Dios me dice Sal de carabinero Y Dios me dio También la provisión Él no me dejó Salte de carabinero Y arréglatela solo Él es bueno Estuve en la cárcel Y viniste a mí Sigamos Entonces los justos Le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Y te sustentamos Sediento Y te dimos Y te dimos De beber Cuando te vimos Forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando te vimos Enfermo En la cárcel Y vinimos a ti Entonces el Rey Diga amigo El Rey Le dirá De cierto digo En cuanto lo hiciste A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí lo hiciste Eso es tremendo Porque la pregunta De ellos Cuando te vimos Desnudo Cuando te vimos Con hambre Entonces el Señor Dice mira Cuando se lo hiciste A uno de estos Pequeños A mí me lo hiciste Sigamos Entonces dirá También a lo de la izquierda Apartado de mí Muy fuerte esa palabra Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me diste De comer O sea No es tan simple Yo me preocupo De lo mío No me diste De comer Tuve sed Y no me diste De beber Sigamos Fui forastero Y no me recogiste Estuve desnudo Y no me cubriste Enfermo Y en la cárcel Y no me visitaste Entonces también Ellos le responderán Diciendo Señor ¿Cuándo te vimos? Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo O en la cárcel Y no te servimos Entonces Le responderá Diciendo De cierto digo Que en cuanto No lo hiciste A uno de estos Más pequeños Tampoco a mí Lo hiciste Y este es un problema Que ha tenido la iglesia Que la iglesia Suple cuando ve La necesidad La iglesia No tiene Esta capacidad De ser constante Que siempre Va a haber necesidad Sino que cuando Yo veo la necesidad Ayudo Pero siempre Vamos a tener Pobres Siempre Vamos a tener Huérfanos Entonces Ellos le dijeron ¿Y cuándo te vimos? Porque si te hubiéramos visto Habríamos suplido Entonces tú no podías Esperar Ver Sino que tú De manera constante Ser fiel en tu diezmo Ser fiel en tu ofrenda ¿Por qué? Porque la iglesia Está cumpliendo Un propósito De llevar Pan Al que lo necesita A las viudas A los huérfanos Entonces cuando Tampoco a mí Lo hiciste Entonces De repente Yo quiero ver Para ayudar ¿Por qué? Porque eso habla De controlar Yo quiero controlar ¿Sabes lo que significa eso? Yo controlo Mi dinero Entonces yo ayudo Cuando veo Pero es distinto Cuando yo soy fiel Con mi diezmo Y soy fiel Con mi sofrenda Y hasta ahí Llegó mi responsabilidad La responsabilidad Es quién es Es del mayordomo Del que administra Yes Usted tiene que orar Para que yo sea Un buen mayordomo Usted tiene que orar Para que yo sea Un buen mayordomo Para saber administrar Lo que Dios pone En nuestras En nuestras manos Por eso nos preocupamos Años atrás De los huérfanos Del hogar Y después la pandemia Nos empezamos a preocupar De las viudas No ha faltado un mes Invierno Otoño Verano Y primavera Donde Nos hemos preocupado Entonces Hay un criterio Que se va a usar De las buenas obras No es solo Hablar lengua No es solo Sentir la presencia De Dios Aleluya Adorar Y está bien Todo eso está bien Uno tiene que también Tiene responsabilidades Obligaciones Que tenemos que cumplir Cuando uno ve Las viudas En la Biblia Uno siempre predica De la viuda De Zareta Que se juntó Con Elías Uno habla De la viuda Que estuvo Literalmente Que le vinieron A quitar los hijos Y la multiplicación Del aceite En su casa Pero hay una viuda En la Biblia Que nosotros Los pastores No predicamos Y que también Es viuda Y ocurrió En una iglesia Como esta Y esta palabra Está metida Dentro de la iglesia Esta palabra No fue En la plaza De la ciudad No fue En las calles De Capernaum No fue En las orillas Del mar De Galilea Sino que Esta palabra De esta viuda Ocurrió En el templo Donde está Cristo Y aparece Marcos Y aparece Lucas Y yo creo Que leamos Marcos Capítulo 12 Versículo 41 Porque quiero Hablar de una Viuda Que tiene Una actitud Distinta Las viudas Por mandato De parte De Dios Tenemos que Apoyarla Por mandato A los huérfanos Por mandato Tenemos que Apoyarlo Pero quiero Mostrarle Una viuda Que nosotros Los pastores No predicamos Estando Jesús Sentado Delante Del arca De las ofrendas Miraba ¿Qué es lo que Hacía Jesús? Miraba Como el pueblo Diga conmigo Pueblo Diga Diga al fuerte Pueblo Echaba dinero En el arca El pueblo Diga al pueblo Hay un punto Y una coma Y hay una Una nueva frase Que dice Muchos ricos Echaban mucho Un rico Dos ricos Tres ricos O muchos ricos No, no, no No le tenga miedo Dígalo fuerte Muchos ricos Un, dos, tres Momios Esto lo dijo Cristo Que donde Él está Porque Él Está ahí Donde está Cristo ¿Qué es lo que Hay? Pueblo Clase media Y muchos Y muchos ricos Yo sé Yo sé que la palabra Rico Es chocante En la iglesia Evangélica En Chile Abraham fue rico Jacob fue rico Isaac fue rico José fue rico Moisés fue rico Samuel fue rico David fue rico Salomón fue rico La base De nuestra religión Eran hombres ricos De hecho Jacob Se enriqueció En veinte años O sea Si tú eres Un hombre fiel ¿Se acuerdan Cuando Él dice De todo lo que me dieras El Dios me apartará Para ti Pasaron veinte años Y el hombre salió De la casa de Labán Enriquecido Con un sueño Que Dios le dio Las ovejas Blanca y las negras Ahora ¿Qué es lo que dice? Muchos ricos ¿Qué es lo que hacía? Echaban mucho Y vino una viuda pobre No No solo es viuda Aparte La Biblia la señala Como una viuda pobre No No solo era viuda Era pobre Había perdido su marido Y aparte Era una mujer pobre Y echó dos blancas O sea Un cuadrante Versículo 43 Entonces llamando A sus discípulos Les dijo De cierto digo Que esta viuda pobre Echó más que Todos los que han echado En el arca ¿Cómo se entiende eso? Y eso es lo que quiero Explicar en esta mañana En algunos minutos Que si usted me Me da su atención Versículo siguiente Porque todo Diga conmigo Todos Han echado ¿De qué? ¿De qué? El pueblo Los ricos Echaban de los que Les sobraba Señoras y señores Y no miro a nadie Para que no se sienta Aludido Nosotros en la iglesia Damos lo que nos sobra Porque todo Diga conmigo Todos No, no es que son Algunos Todos Han echado Todo lo que les sobra Cuando Jesús Multiplicó Los panes Y los peces Comieron Se saciaron Y sobró De eso Daban Porque todos Han echado De lo que les sobra Punto y coma Pero Diga conmigo Pero Pero esta dice De su pobreza Echó Todo lo que tenía Y agrega la palabra Todo su Su sustento Entonces Lo que yo quiero explicar En esta mañana ¿Qué es lo que hace A una viuda? Porque si habían ricos Ellos estaban sentados Aquí adelante Ella seguramente Estaba sentada Al último atrás Al último atrás Estaba sentada ella Escuchando a Jesús Esto pasó dentro De la iglesia Esto no pasó En el estacionamiento De la iglesia Esto pasó dentro De la iglesia ¿Pastor va a hacer Una ofrenda especial? No, no No voy a hacer Ni una ofrenda especial Solo le quiero predicar esto Él miraba Jesús miraba Él Él lo sabe todo Él sabe Cuanto tú damos O no damos Cuando Pudiendo hacerlo Y no lo hacemos Él lo sabe todo Él miraba Era un poco Como feo ¿Verdad? Que es como si Ponen aquí El ofrendero Y yo esté mirando ¿Verdad que se ve feo? Volvamos 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 al principio Marcos 12 Tengo que darle El versículo 12 1241 Estando Jesús Sentado delante Delante del arca Pero él miraba Pero él miraba Diga conmigo Él miraba Y dice Y muchos ricos Echaban mucho Él sabe De cómo Contribuimos Para el uso Piadoso De la iglesia Era bueno Ver a muchos Ricos En la iglesia Y verlos Echando mucho Porque da la impresión Que en nuestras iglesias No hay ricos Pero bíblicamente Donde está Cristo Ahí hay Y eso significa ¿Qué significa? ¿Por qué no hay ricos? Porque no está Cristo En nuestra iglesia Porque donde Cristo está Hay pueblo Hay ricos Y hay pobres Están los tres niveles Pueblo Ricos Y la vida pobre Entonces Si uno Si uno ve ricos En las iglesias Si uno ve gente Próspera En la iglesia Es gente que no dura Mucho en la iglesia Porque da la impresión Que La iglesia No está hecha Para ellos Que ellos Deben confiar Solo en su riqueza Pero donde está Cristo Hay muchos ricos Y eso es lo que me llama La atención No había un rico Que dio mucho Porque podría decir Un rico Y dio mucho No Estoy equivocado De repente me equivoco Muchos Muchos ricos Entonces la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué en las iglesias No hay ricos? Hablando de iglesias evangélicas Y pareciera que la iglesia Solo está hecha Para los pobres Y de acuerdo a esta palabra De manera Entendible De manera simple Es porque no está Cristo Y donde no está Cristo No pasa nada Pero si está Cristo Hay muchos ricos Entonces la pregunta es La pregunta es Chaparro ¿Yo tengo que ser rica Para venir a la iglesia? No Tú puedes comenzar Pobre Ir desarrollándote Como José De llegar a ser El segundo Después del faraón El brazo derecho Del jefe O sea La constancia De la fidelidad De ser gente fiel Pero lo que me llama La atención De esta mujer ¿Qué fue Que la llevó a dar todo? ¿Por qué lo hizo? Si era pobre Yo seguramente La criticaría Porque diría No fue prudente No fue sabia No miró el futuro Pero ella está en la iglesia Y en la iglesia Nace la fe Y yo puedo dar Y creer Que Dios me va A proveer Y yo puedo creer Que si yo doy Dios me va a abrir La ventana De los cielos Porque aquí dentro De la iglesia Está el ambiente De la fe De las cosas Que no veo Pero si De lo que yo espero Pero la pregunta es ¿Por qué lo hizo? ¿Qué dio ella? Que dio todo Mientras el resto Dio lo que le sobraba ¿Qué dio ella? Que el resto Dio de lo que le sobraba Pero ella Tuve una actitud Distinta Porque ella Dio Todo Ella era una vida Pobre Indigente Que vive Con lo justo Que vive El día a día Que son las cinco lucas Para la feria Y que hoy día No se hace nada Hecho dos monedas Pequeñísimas Dice la escritura Hecho dos monedas De muy poco valor Era la moneda Judía De cobre Más pequeña En circulación Y llamando A sus discípulos Os digo Que esta viuda pobre Hecho más que todos Los que han echado En el arca A la vista Del cielo No es La magnitud De la ofrenda Lo que cuenta Sino El motivo Que me impulsa La motivación Que tengo ¿Por qué lo hago? ¿Y qué fue Lo que lo impulsó A ella? Ella no está Sentada En los primeros Asientos Ella está En la última Banca Pero que lo que Lo primero que ella Vio fue a Cristo Ella vio a Cristo Y lo número dos Que es lo que vio ella Y lo escribí Ella vio Ella tenía Un concepto Limpio Del culto Ella tenía Allá atrás Ella tenía Un concepto Sano De la fe De que Cristo Era correcto De que Cristo Era santo De que Cristo Era Era todo Entonces Ella Ella no era Una mujer Un hombre Que miraba De ajo El alquitrán Con sospecha De sinvergüenza Ella tenía Un concepto Sano Ella era sana Mucha gente Que viene a las iglesias No solo a estas Otras iglesias No da ofrenda No diezma Porque no tienen Un concepto Limpio Del lugar Donde se Congregan Del lugar Donde asisten Del lugar Donde levantan Sus manos Al santuario Para cántico Nuevo Y para alabanza Nueva A su nombre Y si estoy Triste Él me consuela Y si estoy Enfermo Él me sana Y si tengo Carga Él me lleva Mi carga Porque tengo Un concepto Sano Limpio Del culto Soy sano En la fe No soy Turbio No, no, no Entre tongó Y los vilos No Tengo un concepto Sano No veo Debajo El alquitrán Ella empezó A caminar Por la orilla De la iglesia Y vino Y Jesús Estaba mirando Y lo dio Todo Y si uno Ve Fue la que menos Dio ¿Por qué? Porque lo que La impulsó A ella Es que Lo único Que tengo Pero ella Está en un Ambiente De fe Ella está En un ambiente De milagro Ella está En un ambiente De la palabra Ella está En un ambiente De poder Ella sabe Que Dios Es justo Ella sabe Que Dios Es poderoso Para darle Mucho más Porque está En un ambiente De fe Pero Si yo estoy Aquí en la iglesia Mirando con sospecha Me gusta Y no me gusta Y no me gusta Me gusta Y no me gusta Me encanta Y no me encanta Era Era una mujer Que era sana En la fe Tal vez Su pobreza Su miseria Cuando vio a Cristo Le cambió Todo el concepto Tal vez Ella veía A los fariseos Tal vez Ella veía A los sumos sacerdotes A los religiosos Pero cuando Ella vio A Cristo Le cambió Todo el concepto Y lo anoté Claramente En mi cuaderno Para que no se me olvide Tenía un concepto Limpio Sacro De este lugar Este no era un lugar Para caguinear Para murmurar Para criticar Era un lugar santo Estaba Cristo Carito Me sacaste esta foto Mira como queda Avísame Si ya la sacaste No aplaude esas cosas Desde el último puesto Frente a la búsqueda De lo primero Desde el último asiento En la búsqueda De lo primero Entonces cuando de repente Mi religión Mis sistemas religiosos Por eso Abacú dice Oh Jehová He oído tu palabra Y temí Oh Jehová Aviva tu obra En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hala conocer Y en tu ira Acuérdate De tu misericordia Que yo debo Estar dentro De la iglesia Encendido Atento A lo que el Espíritu Santo Me está hablando A lo que Dios Quiere para mí Porque donde está Cristo Va a haber algo bueno Va a haber algo Extraordinario Va a haber algo Sobrenatural Va a haber un milagro Glorioso Va a haber algo Inimaginable Donde está Cristo No lo voy a encontrar En la En el estadio La católica Lo voy a encontrar En la iglesia En la iglesia Va a haber algo limpio Nosotros hemos ensuciado Lo oculto Lo hermoso Cuando deberíamos ser sanos En la fe Pueden decir conmigo Sanos en la fe Es asombroso Como podemos ver A Jesús A probar la acción De la viuda Y estar de acuerdo Con el veredicto Del Señor Y porque tú y yo Estamos de acuerdo Porque Jesús Lo dijo Pero según nosotros Ella no fue sabia Fue prudente Como puede dar Lo que es de ella Para otros Nosotros lo aprobamos Porque Cristo Lo aprobó Pero yo tengo Mi opinión personal Hogares Podemos tener Mil cosas Pero yo tengo Mi opinión personal El problema Es que mi opinión Personal No es bíblica Puedo asombrarme Y decir Wow Pero jamás Voy a imitar A esa viuda Jamás lo voy a hacer Porque yo si soy prudente Yo doy De lo que sobra Y como nunca Me sobra No voy Porque aquí sobraba Señoras y señores Donde está Cristo Sobra Entonces Tus conceptos Mis conceptos Ante Él Que todo lo conoce Muchos de nosotros La criticaríamos Por no guardar Para el futuro Por no ser Previsora Por no tener Prudencia Pero ella Está en la iglesia No le pueden impedir Ella darlo Si está en la iglesia En un ambiente De fe En un ambiente De palabra Mañana Si Dios ve Lo que yo hice Dios me irá A proveer Mañana Mis negocios Mañana Van a ser Extraordinarios Si aquí Lo que se mueve Dentro de la iglesia Es la fe De la palabra ¿Qué fue lo que La impulsó? Se dice que Para el 2023 Va a haber Recesión Porque da Para otro Lo que necesita Para ella Pero sin embargo Jesús la alaba Digo más que todos Wow Porque todos Han echado Pongamos ese versículo Porque todos Han echado De lo que Le sobra Pero esta Es su pobreza Echó todo Lo que tenía Todo su sustento Aún cuando Podemos dar Muy poco El Señor Acepta Pues Él lo demanda Porque lo hacemos Con generosidad Y con alegría Como si fuera Mucho Si es todo Lo que tengo La pregunta es ¿Dónde estamos Hoy? Pueblo Ricos Y pobres La pregunta es ¿Dónde está La iglesia Hoy? Hoy 2022 ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Proverbios 30 7 8 Y 9 Proverbios 30 Aquí estamos nosotros Aquí estoy yo Metido Dos cosas te he demandado Diga conmigo Dos cosas Dice No me las niegues Antes que me muera Vamos Número uno Vanidad Y palabra Mentirosa Aparte de mí Hasta ahí Está bien Si o no Es correcto Aparta la vanidad El orgullo La soberbia Y aparta de mí Señor Toda palabra mentirosa Apártala Está bien ahí o no Está bien ¿Verdad? Lo aprobamos Lo aprobamos Pero él dice No me des Pobreza Ni riqueza Manténme del pan Necesario Y ahí estoy yo Lo justo No me alcanza Para llegar A fin de mes Pero ahí Mi hija Me ayuda Él está diciendo No me des Riqueza Ni pobreza No tengo el concepto De riqueza Ni pobreza Dame el pan Necesario Y el último No sea Que me sacie Y te niegue Y me vaya Al mundo Y me vaya A los placeres Y diga ¿Quién es Jehová? ¿O que siendo Pobre Roe Y blasfeme El nombre De mi Dios Entonces nosotros Los cristianos Para no caer En una de las dos Las dos son malas Y aquí donde se habla Que los dos Los dos extremos Son malos Manténme Con lo justo Y quiero terminar Con este versículo Que sube al coro Chuta Diez minutos Me pasé ¿Por qué no me avisas? Segunda de Corintios 6-10 Voy a ver tu futuro Quiero ver tu futuro Y lo dice Pablo Como entristecidos Más siempre gozosos Más siempre gozosos Como pobres Más enriqueciendo A A muchos No es que sea pobre Por eso donde David Llegaban los endeudados Los afligidos Los quebrantados Y se transformaban En los valientes De David La gente más poderosa Que tuvo David Fueron los endeudados Los afligidos Los pobres Que llegaron fracasados Al lado de David Pero que la unción De David Que pudre yugo Y que quita cargas Provocó cambios radicales En la vida De esos hombres Y aquí vemos a Pablo Como pobre Y no es que sea pobre Pero enriqueciendo A A algunos Enriqueciendo a Dígalo fuerte A A muchos No a pocos A muchos Por eso la Biblia dice Vosotros corríais bien Y de repente ¿Qué te pasó? ¿Quién te estorbó? Vosotros corríais bien ¿Pero qué te detuvo? A seguir haciendo Lo que siempre hacías Y esta debe ser La unción Que debe Ser manifestada En su vida Como pobres Pero enriqueciendo A muchos Podríamos hacer Tantas cosas Podríamos lograr Tantas cosas Si todos Fuéramos fieles Si todos Hiciéramos Lo que es correcto Porque tenemos Un concepto Limpio Del culto Tenemos un concepto Sano Limpio Del culto Por eso yo quiero Profetizar En el nombre del Señor Como pobre Pero enriqueciendo Pero enriqueciendo A muchos Que Dios Los va a bendecir Con propósito No es una riqueza Son riquezas Con propósitos Para lograr Cosas extraordinarias Para llegar Para llegar donde Nunca hemos llegado Para alcanzar Lo que nunca Hemos alcanzado Para tocar Lo que nunca Hemos tocado Te quedaste solo Con el sustento Diario Años así Nunca nos sobra Si no es por mi hijo Por mi hija No llegaríamos Cuando comieron Se saciaron Y sobró Cada vez que predico así Dios me unge Para que tú En tu espíritu Recibas La bendición Del Señor Y yo quiero Orar por tu Futuro Yo no quiero Orar de aquí Hacia atrás Porque no podemos Hacer nada Pero quiero Orar de aquí Y voy a orar Para que Dios Resucite tus sueños Para que Dios Resucite tus sueños Póngase de pie Aleluya Resucita mis sueños Pueden decir conmigo Resucita mis sueños Señor Para eso necesitan La ayuda de Dios Para eso necesitan La ayuda del Señor Uno podrá pensar Porque pensar Es gratis Uno podrá soñar Mil cosas Que nunca logramos Pero es distinto Cuando Dios se involucra En un ambiente De fe Que hay esta mañana Para creer Que podemos hacer Tantas cosas Podemos lograr Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Un ambiente de fe De creer A su palabra Vamos a orar Voy a orar Voy a orar por tu futuro No voy a orar Por tu pasado Un día que ore Por tu pasado Sepa que lo olvides Quiero orar Por tu presente Porque Tú y yo Vamos a vivir Esta palabra Algunos a corto plazo Rápido Otros Que van a tener que darse La vuelta más larga A largo plazo Pero que te va a llegar Te va a llegar Amén hermanos Están preparados Quiero que ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús He oído tu palabra He oído tu palabra Oh Jehová He oído tu palabra Y temí He oído tu palabra Y temí Oh Jehová Viva tu obra Oh Jehová Viva tu obra Aviva tu obra Aviva tu obra Esta mañana Viva tu obra Esta mañana Viva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Hazla conocer Esta mañana Esta mañana Gracias te doy Por tu palabra Gracias te doy Por tu palabra Lámpara A mis pies Es tu palabra Lámpara a mis pies Es tu palabra Lumbrera a mi caminar Y la unción que hay en esta mañana Es para cosas mayores Es para cosas extraordinarias Hay una unción para lo sobrenatural Hay una unción Más allá de los límites Resucita mis sueños Resucita mis sueños Resucita mis sueños En esta mañana Que la presencia de Dios Que la presencia de Dios Me impulse Me lleve A moverme en fe A moverme en fe A creer Que a contar de este día Algo me va a suceder Algo me va a suceder Como pobres Como pobres Pero enriqueciendo a muchos Pero enriqueciendo a muchos Y yo te pido en esta mañana Y yo te pido en esta mañana Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Llena este lugar Llena este lugar De tu gloria De tu gloria De tu presencia De tu presencia De tu poder De tu poder En el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre poderoso de Jesucristo Yo te doy gracias en esta mañana Yo te doy gracias en esta mañana Dame un concepto limpio Dame un concepto limpio Dame un concepto limpio Ayúdame a ser sano en la fe Ayúdame a ser sano en la fe Dios va a ser limpio en el espíritu Para poder creer Como un niño Y dejar a los niños venir a mí Padre yo bendigo las familias Bendigo el futuro de ellos Ni te lo imaginas Ni siquiera te lo imaginas Lo que Dios va a hacer Lo que Dios hará Con aquellos que creen Con aquellos que toman su palabra Que oyen su palabra Y la ponen por obra Bendícelos Que sean benditos tuyos Que sean benditas tuyas Que reconozcamos Que toda buena dádiva Proviene de ti Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!